Y hay otro gran balance todavía deportivo para Antioquia. Lo encontramos en el Campeonato Nacional de Tenis de Campo Grado 1 que se realizó en la ciudad de Medellín. Una vez más se confirmó el gran trabajo que se hace en la base de esta disciplina. Los antioqueños se quedaron con el título general del torneo que reunió a tenistas de las categorías menores de todo el país. La selección Antioquia por segunda vez en el año logró el título nacional del certamen grado 1. Competencia que reúne a los primeros 16 del ranking en cada categoría. Los antioqueños respondieron muy bien ante sus máximos rivales, los bogotanos. Es muy superior porque hay mucha gente aquí que tiene muy buen nivel. En Bogotá hay muchas academias, muchas personas, por eso nos irían ganando. Pero acá en Antioquia hay personas con un gran nivel, con un gran potencial. Juan Manuel Benítez es uno de los deportistas que más ha tenido la oportunidad de competir en el exterior durante este año. Y ya fue campeón en Venezuela. El tenista de 16 años le atribuye el ascenso al nivel tenístico en Antioquia a los fogueos en otros países. Todos los fogueos internacionales que han tenido los jugadores de aquí de Antioquia. Son muy importantes para ver cómo está el nivel del departamento internacionalmente. Y al parecer ha estado muy bien en comparación con los otros países. Hemos tenido muchos títulos internacionales, también nacionales. Benítez el fin de semana se irá para Argentina a entrenar durante un mes. Por ahora la selección Antioquia lidera el global de los campeonatos con dos medallas de oro más que Bogotá.